El presidente Nicolás Maduro anunció este martes un decreto que prohíbe subir el costo de la harina de maíz que contiene añadidos a la mezcla. Anuncio que voy a sacar un decreto para estabilizar la producción de la harina de maíz precocida. Se acabó la producción de harina de maíz precocida con un aliño mentiroso, un saborcito mentiroso, para ponerle 10, 15, 20 bolívares más al pueblo. Se acabó. Solicitó la colaboración de los empresarios para que se eleve la producción y estabilizar los precios justos de los productos. A todos los empresarios involucrados, ¿verdad? Esto es lo que llaman mensaje a Lorenzo, no a García. Mensaje a García, pues. Ahí está, vamos a trabajar. Insistió en que no le puede faltar la materia prima a ninguna instancia de la economía comunal. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Betania Pérez Álvarez en Notiminuto.